Buenas a todos, aquí es Riven y hoy os voy a enseñar una manera de ganar dinero y apoyar la comunidad. Esta web ProBag seguramente no la conoceréis, no es muy famosa pero sí que es una de las mayores webs de estas donde pagan por ver anuncios. Seguramente muchos conoceréis estos sitios webs y seguramente muchos habréis probado alguno y lo habréis dejado al no alcanzar ninguna suma considerable. El caso es que dado que no puedo conseguir un partner con el canal y queremos pagar un dominio y sobre todo abrir un servidor de minecraft público para todos vosotros, he estado investigando distintos métodos de poder ganar dinero de manera gratuita por así decirlo para la comunidad y esta es la mejor que he encontrado. ¿Cómo funciona esto? Esto es una web donde alguien que tiene un producto puede venir y decirles, mirad, os doy 100 dólares y vosotros me garantizáis tantos clics a mi publicidad. Y ellos dicen, vale, danos el dinero y nosotros pondremos tu publicidad en la web. ¿Cómo nos incumbe eso a nosotros? ¿Por qué? Pues básicamente porque podemos ganar dinero en nosotros. Porque hay dos apartados, los que anuncian, que son los que pagan y reciben publicidad, y los que ven esos anuncios, quienes reciben una pequeña parte del dinero que recibe la empresa por esos anuncios. Todos, a todos les sale rentable, todos ganan. La empresa se lleva su parte, la mayor parte obviamente, nosotros nos llevamos nuestra parte y el tío que puso el anuncio se lleva los clics que quería. ¿Veis que esta es mi cuenta? Tengo ya 17 céntimos acumulados, es bastante poco porque acabo de empezar. Y os quiero explicar cómo funciona esto y por qué os puede servir tanto a vosotros como a la comunidad en sí. Veamos, funciona de una manera muy simple. Entráis a este enlace que voy a poner en la descripción, os explicaré más tarde por qué a este enlace y no simplemente a la web. Os registráis, tenéis que poner un email correcto para activar la cuenta luego por ese email, os mandan un código. Y simplemente estáis aquí, no hay que poner ningunos datos personales, ni cuentas bancarias, ni nada por el estilo. Simplemente nombre, email, contraseña y ya está. Nada más. Y veamos, aquí tenéis vuestro menú. Estas son vuestras estadísticas detalladas. Y para empezar a ganar dinero básicamente tenéis que darle a esto, a View Ads, que es ver publicidad. Veis que yo ya he visto la mayoría y me he dejado solo tres enlaces, que son estos tres que son enlaces pequeñitos de cinco segundos y que pagan solo una décima parte de céntimos. Muy poco, pero es algo. Y cinco segundos de vuestra vida no es prácticamente nada. Podéis hacerlo mientras estáis surfeando la web o mientras esperáis cola en el bol o lo que sea. Ahora os enseño a cómo funciona esto. Simplemente le dais al anuncio, se os abre una nueva ventana, con suerte me carga, y veis que abajo os debe cargar un anuncio, a mí me tarda, y arriba veis una barra de progreso. Cuando esta barra de progreso llega al final, te sale este mensajito y pone que a tu cuenta se han añadido los céntimos correspondientes. Ahora, como podéis ver, si voy a My Account, mi suma ha aumentado la cantidad correcta. Veis que tengo dos más aquí, puedo abrirlos, lo mismo, esperar un rato, este sí que cargó, espero un rato, cuando acabe recibo la suma. Eso sí, no podéis dejar el anuncio en segundo plano, entonces no os contará, simplemente no avanzará el contador. A ver, ¿cómo esto puede ayudar tanto a vosotros como a la comunidad? Pues obviamente vosotros podéis ganar dinero y gastarlo en lo que queráis. Podéis comprar juegos, podéis compraros una suscripción del WoW, el Minecraft, lo que sea. El sitio este paga el dinero por Paypal, y además paga con una suma bastante pequeña de 5 dólares, instantáneamente. Si llegas a 5 dólares, le das a este botón, e indicas una cuenta Paypal, y se te manda el dinero instantáneamente. Veis que a mí me faltan 4.83 para poder pagarlo. Es completamente instantáneo, no hay que esperar final de mes, ni nada por el estilo, ni hay que esperar a reunir 50 dólares, que es lo típico. Por eso esta web me gusta tanto. Y además, ahora explico la parte importante para la comunidad, el porqué de este enlace. Como veis, aquí al final será mi nombre, el nombre de mi cuenta, Ilander. Eso significa que cuando os registráis, os afiliáis a mi cuenta, y todo el dinero que vosotros ganáis, el 50%, se genera un 50% adicional que se añade también a mi cuenta. Vosotros no perdéis nada, seguís ganando lo mismo que ganaría una persona que no está afiliada a nadie. Lo que pasa es que además generáis un 50% de beneficios para mi cuenta, la cuenta de la comunidad, que luego estos beneficios irán para lo dicho. Primero quizás un dominio para el foro, queremos tener un foro .com o .org, que no vale mucho, serían unos 7 dólares al año, creo que se puede llegar entre todos vosotros. Y luego intentaré alcanzar alguna suma para alquilar un servidor para Minecraft, pero esta vez no un servidor solo para youtubers ni para gente del foro, sino para todos vosotros. Completamente abierto, con un montón de addons obviamente, para poder coger un territorio, para que podáis quedaros ahí, nadie os grifee ni nada por el estilo, pero un servidor abierto para todos, sin restricciones. Pero para eso lo que tenéis que hacer es registraros a través de este enlace que dejaré en la descripción y cada día ir entrando y ver anuncios. No os quitará mucho tiempo de vuestra vida, como mucho 5 minutos, no más. Veis que aquí hay anuncios de 30 segundos que dan un céntimo cada uno, os recomiendo primero ver estos porque entonces generaréis más beneficios para la comunidad. Y simplemente entráis cada día, le dais un par de anuncios, los veis, y poco a poco iremos alcanzando esa suma. No creo que os cueste tanto, y si os gusta mucho el contenido de este canal y la comunidad en sí, creo que ni siquiera es un sacrificio, pero sí, un pequeño sacrificio de vuestro tiempo. Que me ayudaría mucho a mí, ayudaría mucho a la gente del foro, y al final os ayudaría a vosotros también. Así que si queréis apoyarnos, creo que esta es la mejor manera que tenéis ahora mismo. También apoya mucho que os paséis por el foro, porque ahí tenemos publicidad que nos aporta un poco de dinero también. Menos que aquí, pero también un poquito. Y lo dicho, espero que la mayoría entendáis para qué sirve esto y participéis activamente. Veis que ya tengo 5 referidos, es gente que ya me ayuda poco a poco, entre ellos el moderador de nuestro foro, Willus, y 3 suscriptores míos que participan activamente en el foro, y es donde lo he estado publicitando poco a poco. Por cierto, en el foro, si queréis una explicación más detallada, en el foro la tenéis por escrito. Está en la sección general, si no me equivoco, bajo el título de cómo apoyar la comunidad o algo así. Pero bueno, lo dicho, espero contar con vuestro apoyo en esta iniciativa, porque si 30 personas de vosotros, que somos casi 900 y así, incluso 30, que no es nada, se afilian a esto y cada día le dan enlaces, podríamos alcanzar el dominio en nada, en menos de un mes. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima.